Bueno, seguidores de Corazón Pacífico, seguimos artísticos, estamos hablando de salsa, es decir, de lo que uno de joven, perdón por la expresión, mamó, mamó al pie del tetero, mamó también salsa. La orquesta Salsa Ni, le preguntamos al maestro Esteban y a Brian, ¿qué pasa con la salsa en Cali? Es la pregunta, Esteban. Pues te cuento que salsa en Cali es mucho a la que hay, hay demasiados artistas, demasiada gente que le gusta la salsa y pues se han incorporado otros géneros en nuestra ciudad como la salsa urbana, salsa choque, el reggaetón y otros. No es tan mal, no es tan mal porque pues cada quien es libre de escuchar lo que más le gusta, lo que le llame la atención, pero si musicalmente hablamos, la salsa tiene una composición musical muy grande, muy grande y afortunadamente estamos rescatando, estamos rescatando todo lo que es la salsa, todo lo que es la salsa en Cali, hay nuevas propuestas, hay muchos artistas, esto es muy importante, es muy importante no dejar morir la salsa. Sí, definitivamente, y para eso hay gente que la está cultivando con ustedes y que están todos los días investigando, creando como decía ahora Brian, que está pues buscando la posibilidad de que haya, yo diría que no un nuevo toque, sino un toque más investigado, más elaborado, ¿no? Y manteniendo la esencia de lo que es la salsa, porque pues al irse metiendo más en la ciudad otro tipo de géneros y otro tipo de salsa, pues se va perdiendo un poco esa salsa de la que veníamos hablando, la salsa más, un poco más golpeada, pero con mucha cadencia musical, un poco más sonora y que lo pone a uno a gozar mucho, pero que los arreglos tienen una cadencia que es increíble, unos acordes que son muy extraños, o sea, dan mucha sonoridad a la salsa. Ahorita se están metiendo nuevas cosas, pero no están mal, hay cosas diferentes, bien hechas, entonces es más de gustos, pero nosotros lo que estamos haciendo es mantener esa esencia, lo que es la salsa, lo que es la salsa añeja y su sonoridad, su cadencia y su virtuosismo, porque la salsa tiene un virtuosismo bastante amplio y en Cali pues se ve mucho, muy bueno. Maestro Esteban, ¿la salsa ha conservado una línea o usted cree que permanentemente cambia, se transforma, muta, en fin, a temas, a ritmo? Sí señor, eso día a día se transforma, día a día cambia, es muy bueno, me parece a mí muy bueno esas nuevas propuestas, como tal nosotros mantenemos esa esencia, esa salsa añeja, pero las nuevas propuestas son muy buenas, realmente musical, son muy buenas. Qué bueno, hay una, es decir, ¿se crean tanto agrupaciones, Brian, de salsa, digamos, como de cantantes vallenatos? Sí, claro, pero no es muy común en nuestra ciudad, hay zonas de la ciudad donde se escucha más ese tipo de géneros, pero igual no es muy común acá en nuestra ciudad, es más común en otras ciudades como Barranquilla, Valleupar, porque en sí lo que Cali sigue manteniendo es esa salsa, ese gusto por la salsa, y pues ahorita hay nuevas generaciones que tratan de hacer la salsa de la misma manera que nuestra generación es pasada. Entonces pues cada vez se ha ido metiendo más este género, pero manteniendo la esencia, hay muchas generaciones que pues lo han, que han intentado hacer algo diferente, y pues no han, no han impactado, sí, no han impactado, es verdad, pero porque, otro tipo de cosas. Ajá, se hace salsa, pero llegar al gusto de la gente, eso es complicado. Es demasiado complicado, y nosotros sobre todo en Cali, llegar al público es bastante difícil, bastante difícil poner a sonar un tema, hacer algo musical y ponerlo a sonar como es, y regalo en la comunidad, es bastante difícil, ya es un tema más elaborado. En Cali hay mucho músico, y hay mucho músico bueno, mucho músico talentoso, y que sabe mucho de lo que es la salsa, y sabe mucho de lo que es la música, y sabe mucho de lo que es un arreglo, de lo que es una cadencia, bueno, cosas así. Sí, entonces pues es difícil gustarle a todo el mundo, pero entonces con algo bien hecho, la gente va a reconocer esa propuesta excelente, que es más para el oído que para el oído. Esteban, su opinión de José Aguirre, ¿cuál es? No, es un maestro de maestros, gran admiración para José Aguirre. El hombre tiene un recorrido musical muy amplio, es muy bueno. Un admirador también de José Aguirre es aquí Brian, le he escuchado bastantes comentarios de José Aguirre. José Aguirre es una persona que, él también es de Caldas, de Manizales, de cerca de esos lados, y es una persona que vino a Cali, vino a esta ciudad desde muy joven, y desde que acá lo escucharon sonando la trompeta, espectacular. El man es un maestro de maestros, él tiene unos arreglos y pues no, este maestro mantiene mucho lo que es la esencia y aparte que tiene una teoría en la cabeza que es bastante amplia, es una persona muy capacitada en este género y en muchos otros. Él también es jazzista, él toca jazz, el blues, pero mantiene eso lo que es la salsa y mantiene eso ahí, esa línea. Entonces, es un maestro muy talentoso, lo admiro mucho. Y pues los proyectos que ha tenido en Grupo Nietzsche, ahorita está, aún todavía tiene Grupo Nietzsche, es director de Grupo Nietzsche, entonces pues, o sea, es algo muy, es algo genial escucharlo. Después de la transformación de Jairo Varela, que parte de esta tierra, ¿era el mejor director que se podía escoger para Nietzsche? La verdad sí, la verdad sí fue el mejor director y fue la mejor opción. Indiscutiblemente, o sea, yo lo puedo decir porque soy fiel seguidor de Grupo Nietzsche, de Jairo Varela, y pienso que fue lo mejor que pudo haber hecho Nietzsche para este tiempo. No estoy diciendo que hayan otros que no tengan la capacidad, pero indiscutiblemente... Están muy buenas manos. Están buenas manos. Tienen un director que es totalmente capacitado para cualquier cosa. Es un consagrado, consagrado. Bueno, Brian, un toquecito ahí de saso, pues, para no irnos así en blanco ahora. Pues, habría que armarlo, ¿no? Ah, hermano, mira, a ver, ve, pues, ¿por qué no nos decís cómo lo armás? Ve contando cómo lo armás, vamos a sacarlo, pues, del estuche y tal. Primero que todo se saca el estuche, ¿no? Claro. Luego usted tiene un artefacto que se llama la boquilla. La boquilla. Si quieres la miras. Mira, hola, pesado esto. Sí, 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 es pesado. La boquilla, aquí está. La boquilla. Eso es lo que permite que el instrumento suene. Ajá. Aunque el virtuosismo es de uno, ¿no? Uno es el que lo hace sonar, pero esto es lo que lo permite completamente. Ah, ve. Aquí está sencillito, los dos par de tubos. Ah, no, afínate. Parecen dos tubitos, sí. Sí, parecen dos tubitos. Uno dice, no es si no poner los dos tubitos ahí, listo. Sí. Y lo que es el trombón es un amplificador, por decirlo así. Ajá. Esto se llama la bomba de afinación. La bomba de afinación, vean aquí. Una clavecita de qué es el sax. El trombón. El trombón, perdón. Sí. El trombón. Bueno, este, ¿qué quiere escuchar? El trombón, uno de los virtuosos del trombón es Willy Colón, ¿no? Sí, Willy Colón. Willy Colón. Estamos hablando de mucho maestro. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere escuchar? A arranque ustedes. Bien, pues. Vamos a empezar con algo que está pegado ahorita como el flor de plástico. Vale, claro. Hay un mambito que dice... Eso es, eso es uno de los pequeños mambos que tiene la canción y pues la verdad es algo totalmente pegajoso que lo pone a uno a gozar con, con, la verdad es algo muy bueno, es un proyecto bacano. Es algo que se siente. Es algo que se siente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Esteban, muchas gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes, Jairo, y por aquí siempre, en lo que podamos servirle, cualquier evento, cualquier consulta, aquí estamos pendientes. Orquesta Salsaní. Sí, claro. Aquí viene usted su padrino, esta ventana de corazón pacífico. Muchas gracias, Jairo. Brian, gracias. Muchas gracias, Jairo. Que estén muy bien. Chao, hermano. Y pues, aquí está. A ver, dale. Algo así, algo más parecido. Hay algo que es muy conocido acá en Cali. A ver. Muy bien, ahí estoy, Willy. Ahí quedamos en esta parte artística hoy, de corazón pacífico.